Hola, soy Óscar Carrión, soy el coordinador del experto universitario en dirección de empresas de hostelería. Este programa lo ponemos en marcha, es la tercera edición de este curso que te presento y buscamos dar herramientas de gestión a los profesionales y a los directivos de empresas de hostelería y de restauración. En el entorno actual, en un momento en el que los negocios son complicados de llevar para adelante, es necesario que los empresarios, además de características técnicas de buen servicio, de buena elaboración de comida, tienen que tener habilidades de gestión para poder llevar a cabo y conseguir rentabilidad en su empresa y esto es lo que pretendemos con este curso. Vamos a hablar de las características del programa, cuál es el profesorado de este curso, precio y financiación, qué tipo de título ofertamos, cuál es el calendario, la plataforma virtual en la que nos vamos a manejar, en la parte blended online, las redes sociales en las que interactuamos y la forma de inscribirse y de contactar con nosotros. Bien, en cuanto a las características de este curso diremos que es un enfoque práctico y ejecutivo. El programa está pensado para los profesionales de la alimentación y bebidas y de la restauración y lo que pretendemos es que sea muy aplicable y muy utilizable en el día a día en la gestión de los establecimientos. La carga lectiva y la distribución del curso la llevamos a lo largo de todo el año para intentar no cargar en exceso las agendas de estos profesionales que, como todos sabemos, la hostelería es muy dura en intensidad laboral. Bien, el título que ponemos en marcha es una titulación universitaria, un título propio de la Universidad de Alicante con una característica en la cual se pueden matricular alumnos con el único requisito de acreditar experiencia profesional. No es necesario, por tanto, tener diplomatura o licenciatura. Y bueno, pues creo que es una oportunidad para muchos profesionales que no han podido acceder a titulación universitaria por las características del sector. Bien, los derechos económicos del curso se pueden bonificar por medio de la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo. El precio del mismo son 1.950 euros que se pueden pagar en tres plazos, además de poder ser bonificados, como os decía. ¿A quién va dirigido este curso? Pues a gerentes de restauración, a directores de alimentación y bebidas hoteleras, directivos de empresas de catering y colectividades, chefs ejecutivos, mandos intermedios en los áreas de hostelería y restauración, consultores y estudiantes de turismo y administración de empresas que se quieren dedicar a este apasionante sector. Utilizamos un sistema mixto en el que mezclamos clases presenciales que tendrán lugar en la Universidad de Alicante con una plataforma e-learning para poder flexibilizar la presión de los estudios y que se pueda adaptar a los horarios de los profesionales. El programa es bastante ambicioso. Contamos en el módulo 1 con dirección estratégica en restauración. En el módulo 2 hablamos de costes operativos, el control de gestión de los establecimientos de restauración, diseño de oferta gastronómica y control de almacén y de compras, competencia y habilidades directivas en la hostelería, marketing aplicado a la hostelería y con un especial énfasis en el uso de las redes sociales en este sector, recursos humanos en la hostelería, más un módulo de protocolo y relaciones públicas y otro de dirección de banquetes y gestión de catering, siempre desde el enfoque de los directivos. Por ello, nuestro cuadro docente está constituido por profesores universitarios especialistas en las materias y profesionales que nos van a aportar una visión muy real y nos van a dar una visión muy eficaz de lo que se está haciendo y cuáles son las nuevas técnicas y las buenas prácticas que se están haciendo en restauración. Como podéis ver, en este calendario, veis que las fechas para ser impartidas, las clases presenciales, son los martes por la tarde, desde las 4 hasta las 9 de la noche. Intentamos salvar, por supuesto, Semana Santa, Navidades y Verano y lo llevamos a lo largo del año intentando, como digo, que la presión no sea muy fuerte. ¿Cómo os podéis escribir? En primer lugar, visitando esta página, hostelería.doeua.es, pinchando matrícula abierta, como veis abajo en este recuadro negro, y luego tenéis que pinchar en la solicitud de preinscripción. Rellenando el formulario, lo enviáis online y contactaremos con vosotros para tramitar la matrícula. Aquí tenéis los datos de contacto, el mail, la página web y así como nuestra página de fans de Gastronomía y Universidad y nuestro Twitter. Os agradezco vuestra atención. Hasta pronto.